¿Cómo hay que salir vestidos? Buenos días. El clima con Alberto Hernández Unzón. ¿Qué tal Jaime? Gusto en saludarte, muy buenos días. Condición de nevadas para las zonas montañosas de Sonora y de Chihuahua. Hay vientos intensos por arriba de los 90 kilómetros por hora en la sierra de Durango. Y muy fuertes en general para este fin de semana en todo el territorio nacional con velocidades entre 35 y 60 kilómetros por hora. Lluvias para Tabasco, Chiapas y también el sur de Quintana Roo. Y acceso a temperatura en el Valle de México, una temperatura entre 24 y 25 grados. La máxima y la mínima de 7 a 8 grados centígrados. Eso sí, con fuertes vientos entre 35 y 40 kilómetros por hora. Seguiremos informando. Muy buenos días, Jaime. El clima. ¡Gracias!